hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual vamos a ver ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo visa cash app racing bulls o en otras palabras el como el nombre del modelo lo indica el vc a rv 01 y bueno que como sabemos van a pilotar para esta nueva temporada 1024 de la fórmula 1 el australiano daniel riquiardo y y el japonés chuki sunoda y bueno como sabemos continúa siendo el conjunto satélite de la marca red bull como yo ya le dije se llama psa rv 01 y bueno como sabemos podemos ver en las imágenes que su decoración está inspirada en el diseño de de los últimos coches de escudriar toro roso que como sabemos como todos sabemos este equipo el el visa cash app racing bulls reemplaza al ya desaparecido escudriar escudriar fatauri bueno de hecho son 48 fotos de la galería que vamos a ver ahora pero no la vamos a ver todas así que voy a ver la que yo quiera y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente al nuevo al nuevo coche del nuevo equipo que visa cash up racing bulls el el bc a rv 01 aquí podemos ver los vistos de desde el costado izquierdo bueno y aquí también como aquí podemos verlo desde el costado derecho bueno bueno acá podemos verlo en detalle desde la parte frontal y en detalle y desde el costado derecho bueno acá podemos verlo de frente de 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 arriba como usted puede apreciar y bueno acá podemos verlo desde el de en detalle de en detalle desde desde la parte frontal y desde el costado izquierdo bueno acá podemos verlo visto de frente o sea perdón visto desde atrás bueno y aquí también podemos verlo nuevamente visto desde el costado derecho y visto en detalle por la parte frontal bueno acá podemos verlo desde arriba bueno acá podemos verlo desde acá podemos verlo desde el costado izquierdo y visto en detalle desde la parte frontal bueno acá podemos verlo en detalle desde la parte frontal bueno acá podemos verlo zaczy bueno y aquí podemos verlos en detalle también desde el costado izquierdo y desde la parte frontal y aquí también podemos verlo desde la parte frontal acá podemos verlo desde también desde el costado... Bueno, y aquí desde el costado derecho y visto en detalle desde la parte frontal Bueno, acá podemos moverlo nuevamente desde la parte trasera y aquí desde la parte lateral derecha Bueno, y aquí podemos moverlo también desde la parte lateral derecha y visto en detalle desde el frente Bueno, y aquí también podemos moverlo desde el frente Bueno, en realidad aquí desde el frente y desde el... aquí en detalle desde el frente y desde el costado izquierdo Y aquí también podemos moverlo desde la parte frontal precisamente y desde arriba Bueno, y aquí podemos moverlo también en detalle desde la parte... o sea, perdón, acá visto desde el costado derecho Y aquí también visto desde arriba Bueno, y aquí podemos moverlo en detalle desde la parte frontal y desde el costado derecho Y aquí también podemos moverlo desde... aquí lo vemos desde el costado izquierdo Eh... y aquí también podemos moverlo desde... aquí también podemos moverlo desde... desde la parte frontal Bueno, aquí también desde el costado derecho y visto en detalle desde el frente Y aquí podemos mover desde el frente y aquí podemos mover desde el frente y aquí podemos mover al coche alto Y aquí podemos mover desde el frente y aquí podemos mover el croche del volvo Ada desde el costado izquierdo y visto desde la parte frontal y aquí también visto desde la parte frontal bueno, aquí también desde el costado derecho aquí también desde el costado aquí desde el costado derecho y visto también desde el detalle de la parte frontal y aquí también podemos verlo desde la parte posterior desde la parte trasera acá podemos verlo desde la izquierda desde el costado izquierdo y aquí desde el costado derecho y visto en detalle la parte frontal la nariz del coche bueno, y aquí también podemos ver en detalle la nariz del coche del monoplaza pero visto desde el costado izquierdo y aquí podemos verlo desde arriba y también desde la parte frontal bueno, acá podemos verlo desde arriba también y aquí también nuevamente desde el costado derecho y aquí nuevamente desde el costado izquierdo y visto desde la parte aquí desde el costado izquierdo y en detalle el alerón frontal del vehículo bueno, y aquí podemos verlo desde el costado o sea, perdón, desde la parte frontal aquí podemos verlo desde el costado desde el costado derecho y visto desde la parte frontal también y aquí podemos verlo desde atrás bueno, aquí también visto desde arriba aquí también visto desde el costado en detalle desde el costado izquierdo y también en detalle la parte frontal como ustedes pueden apreciar y bueno, y aquí desde la parte frontal en detalle desde la parte frontal y visto desde el costado derecho y aquí está la última imagen aquí podemos verlo desde arriba y desde la parte frontal y bueno, y esas eran todas las imágenes que les quería mostrar de este nuevo equipo el Visa Cash App Racing Bulls y bueno, y con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao la parte frontal del cielo yo sobre la parte frontal del cielo y ¡Gracias!